Más de 200 alumnos de los colegios públicos y privados de los Andes asistieron a una clase magistral sobre las neurociencias que dictó el académico de la Universidad de Valparaíso, Dr. Alan Nelly. Durante aproximadamente una hora, el doctorado en Biología de la Universidad de Florida capturó la atención de los jóvenes narrando complejas funciones del cerebro humano con un lenguaje cercano y ejemplos aplicados a situaciones de la vida cotidiana. En realidad para nosotros es difícil salir del laboratorio en que yo directamente trabajo con las moléculas. Yo hago experimentos, tengo instrumentos muy sofisticados, un bagaje conceptual grande que permite estudiar la conducta de estas proteínas de la membrana. Entonces el desafío que yo me planteé fue eso, mostrarles en una charla de una hora, tratar de llevar y despertar el interés de los estudiantes y que se hagan una idea de la complejidad que nosotros tenemos a escala ya atómica. La exposición denominada El Cerebro funciona a baterías se realizó en el Centro Cultural de los Andes como punto de partida a una serie de charlas científicas que realizará Explora con ICIT en la región de Valparaíso, todas dirigidas a estudiantes de enseñanza básica y media. En este sentido, el coordinador ejecutivo de Explora con ICIT de la región, Rodrigo Willipán, sostuvo que es importante que los alumnos se relacionen con este tipo de profesionales de alto nivel de preparación se motiven y estén conscientes de que si ellos estudian pueden también llegar a ser grandes científicos. Y la idea principal de este ciclo de charlas de neurociencia es acercar estas temáticas que están súper en boga, principalmente a los escolares. Esa es un poco la idea de traer el conjunto con la Universidad del Paraíso científicos que trabajan en estas temáticas de vanguardia a las provincias, a las comunas de la región. Estamos pensando en realizar alrededor de 20 charlas temáticas en distintos puntos de la región, principalmente a cargo de especialistas. Se trata de una itinerancia por la región, sin embargo, no se descartó la posibilidad de que durante el segundo semestre vuelvan los científicos a los Andes para realizar nuevas charlas, sobre todo considerando que próximamente a nivel regional se realizará la Semana Nacional de las Ciencias. Esta primera charla captó gran interés de los estudiantes asistentes que pudieron acceder a conocimientos y técnicas que en los colegios muchas veces no se enseñan.